La compañía que los noquea El Combo de los 15 El Combo de los 15 ¡Oíste! Qué alegría, alegría inmensa de estar aquí, de verdad Eh... Cuestión de los hierros Pues, eh... Me llevé de un amiguito mío Un buen amigo mío, el gato Pirona Me dijo, mira, hermano, tienes que estar encima de brazos Y yo me llevo de consejo, ustedes saben que sí Pero, gracias a Dios Aquí estamos Plantados ya en mi país República Dominicana Eso es así A trabajar Me gusta esa palabra de plantado en la República Dominicana Ya Félix Manuel llegó para quedarse aquí en su país En eso estoy, hermano Ya no aparecen los compromisos que existían anteriormente en otros países No, ya no Ya todo se quedó bien, gracias a Dios Estoy ya de retirada aquí En nuestro país para trabajar Buscando mi lugar, mi sitio Para que el público, bueno, sea siempre El que me siga apoyando Los medios y todo el mundo Para yo seguir trabajando Félix, tú sabes Tú sabes que tu sitio está aquí Porque ya tienes un nombre Y salsa como la que está sonando de fondo Son salsas que la gente la pide en las discotecas En las emisoras Así que ya tú tienes tu nombre hecho Te lo hemos dicho varias veces Que te falta un poquito de calor En la República Dominicana Porque a veces traes temas nuevos Los dejas trabajando aquí Y te marchas Y la gente cuando quiere escucharte O contratarte No estás en el país ¿Qué pasa con eso? Fíjate, ahora pues ya he venido con algo nuevo Yo ya gracias a Dios tengo una compañía Que es la compañía de Java WTB Muy dura Es la causante de que Félix Manuel comience con un pie derecho Este 2014 Para seguir impulsando y haciendo nuevas cosas Hemos elaborado un video La salsa mi razón Arreglo de Víctor Wilde Muy bonita El video lo tenemos en Youtube Todos lo pueden mirar Lo pueden ver Dale un clic Me gusta, no me gusta Dejar sus comentarios Y todo lo que quieran ahí Y este año Félix Manuel se dedicó ya A quedarse aquí para seguir trabajando Porque como decía yo antes Pues había compromisos En el extranjero Tenía que venir por poco tiempo Hacer el trabajo Pero todo lo que he hecho Lo he hecho siempre aquí Y ahora es diferente Ya no tengo los compromisos tan grandes allí Pues entonces ahora pues Me dedico a trabajar aquí Gracias a Dios A volver a otro tema Y Pedro José Que somos acompañantes Bien, bien ¿De dónde sale Félix Manuel? Fíjate, Félix Manuel es una historia muy Vamos a decir no peculiar Pero Es algo que comenzó Como yo digo De la nada Porque ahora mismo estuvo Sextapil aquí El fuecvurero Fue conguero Y estuvo en varios grupos O sea Tuvo su proceso musical Tuvo su proceso Yo no Pues yo vengo de un campo Puerto Plata Luperón, Puerto Plata Desde ahí pues Me voy a Europa Nadie sabe quién es Félix Manuel De repente Pues uno no llega Con la salsa Que afuera Pones tú hace un ratito Me estoy acostumbrando a ti Se te pone el reloj Así como Boom Un nuevo Pero así de repente Así de repente Ni ibas a un karaoke Ni nada Voy a grabar esto y ya Pues aquí nadie sabía de Félix Manuel Pues ahora Elaborando los videos Por medio de la visualidad Ya la gente está Dándose cuenta Ahora Quién es Félix Manuel en realidad Porque antes todo el mundo sabía Pero Quién Está detrás de esas canciones Una voz linda Canta muy bien Interpreta Chévere Pero ¿Quién es? Entonces la gente Pues se preguntaba antes ¿Pero quién es Félix Manuel? Ya ahora Con la ayuda de De Dios Y W Entre temas Pues ya hay un video hecho Que cada quien lo puede mirar Y puede ver la imagen De Félix Manuel Muy visualizado Es un trabajo bien organizado De hecho De hecho Esa salsa que está sonando De Félix Manuel Uno que lo colocaba En varios sitios De establecimientos comerciales Sí La gente decía Que era Tito Nieve Fíjate que sí Hombre Te paramos de Tito Nieve Pero yo Pero yo claramente Me he sentido muy bien Porque Es una comparación muy linda Y es algo que me pone En alto siempre Como me han puesto Toda la vida Pues Es algo bien Entonces yo Quiero ahora El trabajo nuevo Que estamos haciendo A partir de este año Pues quiero demostrar Que no es Tito Nieve Siendo Félix Manuel O sea Ya para los que no hayan Confusiones Y que la cosa marche Como está marchando Ya tú sabes Que la gente Aquí en República Dominicana Ya sabe de tu rostro Porque Me acuerdo Como ahora mismo No sé si tú te acuerdas Cuando te conocí Fue en la cuora Sí ¿Tú te acuerdas? Cuando me dijeron Félix Manuel Digo ¿Quién? Félix Manuel Pero se te paró el reloj Ese mismo Ese mismo Bárbaro Y te abracé Porque no te conocía Visualmente Digo Dios mío Este hombre que tiene Un talento increíble Y súper pegado Y súper pegado aquí En la República Dominicana Y en Estados Unidos También En muchas partes Y no sabíamos de él Pero qué bueno Que estás aquí Ya hace un tiempito Estás trabajando En tu país O sea que lo que se pega aquí Sale para todo lado Y más como está la salsa Ahora mismo Que está en su mejor momento Como dice Félix Manuel Ya lleva un tiempo Trabajando la salsa Pega la salsa Cuando realmente la salsa No estaba como está ahora Entonces ya llegó A recoger realmente Lo que a él le merece Es un artista Un artista que Cuando canta en vivo Ya he tenido la oportunidad De verlo Lo hace igual Canta igualito No le gusta No me gusta la mime No, no, no Una vez euforia se regó Chulo, tú te acuerdas No, no me gusta doblar Me gusta cantar No, no me gusta doblar Así mismo El maestro Mr. Wilde Dijo en una entrevista Que le hizo El gato Peter Que con menos lucha Coge Haciéndole los arreglos Es con Félix Manuel Dijo por el maestro Fíjate que yo tengo Que añadir también Pues el momento En que grabé La salsa de mirazón Con el señor Víctor Wilde Está aquí presente Pedro José Que puede certificar Durábamos, no sé Unos 20 minutos Y yo me sorprendí Y eso fue En 20 minutos y ya Él me dice Maestro, ¿sabes? Todo listo Yo dije No relajes No relajes Entonces, según me dice Tú nunca estudiaste canto Nunca ibas a karaoke Nunca cantabas En el baño de tu casa Nada No, no, pues fíjate Yo cuando era niño Iba a mi coro De iglesia Como normal Casi todos los dominicanos Pues vamos ahí Y él nos va puliendo Un poquito Luego ya Con una edad De 18 años 20 años Pues 18, 19 años Participaba en hoteles Ya cantaba en hoteles En la región En la región Porque tú sabes Para cantar en hoteles Tú sabes Tú tienes que cantar bien En tu convenio De coro de iglesia Como dice Felipe Sí Más o menos Estaba en el coro De una iglesia ¿Quién? Más o menos Ah, sí Lo escuché diciendo Pues yo, gracias a Dios También Nací con esta voz Fíjate que yo No he ido todavía No he visitado Ningún Ningún curso De De canto Yo, pues una vez En Europa Fui donde un señor Que él Bueno, canta en todos Los ritmos Decimos así Tiene muchas voces Y yo le dije Yo quiero Que usted me Me indique Cómo yo hacer Una Una tarea Para yo cantar mejor Y me dice Ok, pues cantemos algo Cántate Me acuerdo yo Que fue Una canción española Y Y él me dijo Que cantara Esa canción española Este Yo la Canté Y él me dijo Pero tú no necesitas nada Usted Quiere como jugar conmigo Y me dijo No maestro No, no, no Yo no sé qué hacer con usted Porque la verdad Que diafragma Que el aire Que todo Tiene todo Y ellos chequean Todas las funciones Bueno, entonces yo le dije Bueno, pues muchas gracias Y me dijo No tengo que darle nada Porque ¿Qué necesita usted? Y yo, bueno Pues me fui a mi casa Me fui claramente contento Porque me sentí muy bien Pero de gracias a Dios Cada día Porque mi voz Pues la tengo aún Y es una voz que puede subir Bajar Y hacer muchas cosas Y me ayuda mucho Oye, el género tropical Le queda mucho No, hay que cantar ¿Qué opinión le merece a usted Lo que está pasando con la salsa En la República Dominicana? Ya que se podría decir Que tú eres pionero En esto Porque pegó salsa Antes de que Antes de pegarse Antes de que viviera Esta camada Es el cero dominicano El cero dominicano Yo me acuerdo Que aquella vez Antes de pegarse Esta camada Pues yo estuve No compitiendo Pero sí Solamente que estaba Sex Appeal Y Michelle No sonaba mucho Pero estaba ahí Y en realidad Quien llegó A muchas partes Así rápidamente Fui yo Como nuevo En aquel tiempo Claro que Me alegra mucho ahora Que esta manada De jóvenes Y artistas Que están en la salsa Que están incluyendo ahora Pues uno se alegra mucho No es por competencia Sino porque cada quien Quiere hacer un buen trabajo Entonces nos obligamos Nosotros también A que el trabajo Se haga mucho mejor Superior a los demás Pero eso ya Aunque uno lo sienta muy bien El público es el que decide Y el que elige El que dice Porque el público de la salsa Es bien exigente Entonces si tú tienes Un público de salsa Y no le das lo que le gusta Pues ellos se sienten mal Ahora No solamente el talento Yo tengo un buen talento Gracias a Dios Canto muy bien En vivo Como dicen ustedes Pues hago una interpretación Excelente Y quisiera seguir así siempre La ayuda de Dios Será así Si Dios quiere ¿Verdad? Hablemos del nuevo tema Entonces El nuevo tema Pues es mi razón El cual le hicimos El video El videoclip Que está Bueno En un mes Muy bueno Ya lo vi La actuación de Papucho Ahí sabe Pedro José Con una guitarra Que nunca tocó Ni una puerta Pedro José Nada más le vino la oreja Se lo brote La oreja de Van Gogh Fíjate que Es un renglón De cosas Que hicieron muy rápidas Y gracias a Dios A los amigos Que Pedro José Tiene Y yo aquí Porque como quien dice Soy nuevo en Santo Domingo Y poca gente me conoce Y ya me están conociendo muchos No puedo decirle a mucha gente Bueno yo quiero que tú participes En esto Pero gracias a Dios Pedro José Y muchas personas Que están a mi lado Pues Tienen acompañantes Entonces El renglón de personas Que trabajaron en el video O que trabajamos en el video Son personas Que me agarraron muy bien Personas conocidas ya por mi Y lo hicieron Para mi lo hicieron muy bien Porque si tú nunca has estado Frente a una cámara Y de repente tú haces algo Que queda muy bien Felicito porque Cuando te veo en televisión La forma de tú Hablar Como te mueves Como miras Es muy bien Parece como que estudiaste cine Digo nunca Pero Era un veterano Pero trato de hacer Las cosas bien hechas Eso me gustó De las personas Que trabajaron conmigo En el video Que fue así Ellos nunca Bueno Quizás la modelo Jenny Pues si ella estuvo Ya antes Pero los demás No habíamos estudiado antes Y eso me gustó bastante Fúsquenlo Las personas Que nos están escuchando Pueden acceder a YouTube Buscarlo así mismo Mi razón Mi razón Para que usted vea De lo que estamos hablando Aquí Usted chequee ese trabajo Audiovisual Realizado por Freddy Graff Muy bien Muy bien Freddy Graff Sí, Freddy Graff Sí, Freddy Graff Sí, Pacucho sale Yo te lo digo Sí, Pacucho sale Él es el seguridad Que parquea el agua Y luego Su voz sale El señor Tiene que moverse Porque No relaes Sí 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 Chequea Si Chequean el video Pues es una historia Que está muy bonita Y nosotros Hemos querido Y quisimos En algunas cositas Hacer cosas nuevas Hay gente que me han dicho Pero cuando te pasan el sobre Se ve que está al revés Yo le digo Sí, yo quiero que la gente lo vea Yo quiero que la gente vea el sobre Porque entonces Si te lo pasan Nomás Y se le pasan un sobre Pero si lo pasan Así Dicen Mira, se lo pasan Hasta al revés Sí Ustedes fijan los detalles Porque aquí la gente Se fijan Comienzan a hablar algo Tú sabes Y esas son cositas Que me gustaron Son cosas que Que son falsas Para un video Pero me gustaron a mí Yo le dije Bueno, está bien Y así la gente Se da cuenta Y llaman Y dicen Y dicen Pero lo pasaron Es que no se le pone Aquí delante Las letras Detrás Y yo digo Sí Y es para que lo vean Para eso mismo Para llamarlo Para que se den cuenta También de los detalles No puedo terminar La entrevista Sin hacerte una pregunta Ya que el público Vía Twitter Sí No hizo la pregunta Sí Me dicen que Si la salsa Dos amantes Sabes que también La tiene grabada Michelle Sí Bueno Tú la grabaste Primero que él O después de él Con el conocimiento De que se asistía No, en realidad Como yo Bueno En Europa tengo Poca información De muchas cosas Que pasan aquí Pues Yo yo hablaba Antes con Juan Valdez Que es la realista De los amantes Él tenía el arreglo hecho Y mi hermano Un hermano mío Que tengo en Europa Me llama y me dice Pero usted sabe Que ese tema Ya lo tiene Michelle hecho Y yo yo Oh Dios Yo no quiero competir ¿Qué hago? No Llamo a Juan Valdez Y me digo Juan Pero ya Michelle Tiene esa salsa hecha Y me dice Pero no se preocupe Porque hay muchos saceros Que tienen la misma cosa Y eso no tiene nada que ver Digo Maestro Yo no quiero problemas Y me dice No, no Eso no va a traer problemas Entonces pues yo vine aquí Y la grabé Pero ya Michelle La tenía hecha Sí Michelle la tiene la primera Michelle la tiene la primera Entonces mira como son las cosas Mira como son La salsa es que pegó realmente Sí Fue la tuya Que pegó Porque no vamos a hablar mentiras Dos amantes De Félix Manuel Es la que la gente conoce Sí La de Michelle No la conoce nadie No la conoce nadie No, no Muy poco No pegó No pegó No pegó No pegó No pegó No pegó Pero no la conoce No pegó Yo no quise competir Por eso Por eso le pregunté al maestro Juan Valdés Antes Y me dijo que no había problema Que es hacer los que tienen Las mismas salsas Dos y tres Claro No son cosas que pasan Y yo bueno Pues dice Bueno pues vamos a darle Y vine aquí Pues a tirar mi salsa Y gracias a Dios El público Le ha dado un aceptamiento Muy bueno Y los medios Que me han ayudado Entonces me siento Feliz por ese lado Y como dije antes Pues el estar aquí Ahora trabajando En el 2014 Quiero que la gente Sepa Que ya Félix Manuel Está aquí Este año Ya hiciste el nombre Ahora vamos a hacer la imagen Exacto Ahora vamos a seguir pegando Desde aquí para el mundo Félix Manuel Desde aquí En la República Dominicana Desde aquí para el mundo Félix Manuel En mi Facebook Félix Manuel Con doble L al final Por todo Instagram Y El Instagram Todo eso lo tenemos ¿Verdad Pedro? O sea que Instagram Félix Manuel Y todo eso Para seguirte de una vez Y eso está muy bien Quiero antes Dar los contactos Sí, sí De donde yo estoy Para los picoteos Hay que picar Hay que picar Ya han llamado personas Y quiero que sigan llamando Para sentirme bien Y decir Sí, que llamen Que llamen Que llamen todos Hay que picar Aquí en la República Dominicana Con Pedro José Mi hermano Sería el 829 829 809 Perdón 809 801 92 69 Y en Estados Unidos Es el 347 274 63 62 Ahí están los números De contacto Para comunicarse Con Félix Manuel Con un repertorio Incendido También ya a partir Del 14 de febrero Pues estaremos En Estados Unidos También una gira Promocional Y con todo lo que venga Vamos a estar allá Con el maestro Esa compañía Que me tiene a mí Pues Parado Lo que realmente necesitaba Para conseguir La dirección musical Que necesitaba Porque antes Pues yo estaba solito Ahora no Ahora tengo una compañía La cual me representa La cual me apoya Y es la que No es que El éxito no se logra solo Por más que tú intentes Solo nunca se logra Nunca Necesita realmente Complementos Personas que Que sufran El proyecto Al igual que tú De verdad que sí Conversar contigo Félix Manuel Es algo increíble Porque son tantas Experiencias musicales La humildad que transmite Y como te dirige Al público Realmente Todo eso se siente Y para nosotros Es un verdadero placer Tenerte aquí En esta cabina Gracias Gracias a la visita Aplausos También Quiero darles un saludo A la gente de Europa Unos DJs en Suiza El Banana El DJ Banana Elvis Banana Que siempre me ha pillado bastante En Italia DJ Montana Tienes tu plaza hoy en allá Y tengo también Pues en Lawrence En Boston En Lean Tengo a mi gente Pero Félix Manuel Habla como cuatro idiomas Él está amarrando por todos los lados Cuando él jale Que se haga ese nudo Félix Manuel Habla cuatro idiomas Claro que si también Puedo decirle a mi gente En Alemania Pues En Europa En Suiza Dutchland Österreich Alex ¿Qué dijo que andaba ahí? ¿Qué entró? ¿Qué le agradece a todo el mundo? Saludos a toda la gente En Villacombe Villasaguita En Oriente Dominicana Pues aquí estamos Y ya tú sabes Preséntame el tema En otro idioma ¿Cuál de ellos? En Razón Pero primero ¿En qué idioma Lo vas a hacer? ¿En Alemán? En Alemán Silencio por favor Manny Manuel Presenta su tema En Alemán Muchas gracias Aquí en Olisten Hoy en Elmán ¿Cuál de ellos? Mi nuevo tema Mi razón Para todos ustedes ¡Adiós! 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 Un poquito de todo Alemán Nur